La gente anda preguntando en que trabaja el muchacho No mas porque traigo pesos y una trocona del año Ando muy bien arreglado y uso sombrero de lana Con una morra a mi lado y en la cintura una escuadra Mi orgullo es ser potosino, pasearme por la región Por la buena soy amigo, por la buena soy amigo